¡Hola a todos! Este vídeo es continuación de un vídeo anterior en el que estábamos en un bosque de pinos y os mostraba que con laca del pelo, la típica laca de ponernos para fijar el cabello, podemos disolver la resina de los pinos que nos puede haber ensuciado los dedos, el capó o el techo del coche, que la haya podido caer encima si hemos aparcado debajo, o que nos pueda haber caído en el pelo. Ya os comentaba que con laca podemos disolver esa resina, quitando la misma y no dejando ningún tipo de resto, aparte no dejando restos de olores, restos pegajosos y demás. Pues nada, otro método que puede ser bastante interesante es el de utilizar aceite en spray. No llega a ser tan efectivo, por ejemplo, como la laca, la que os he mostrado antes, pero bueno, es un método que también nos puede ayudar. Pues nada, daríamos una pasada de aceite por los dedos y con facilidad, lo mismo que pasaba con la laca, podemos llegar a disolver el pegamento de la resina. El aceite, el único problema que tiene es que después de haberlo aplicado, pues tenemos que lavarnos las manos porque la misma queda totalmente aceitosa, cosa que no pasa con la laca. La laca, una vez que la aplicamos, disuelve completamente la resina y queda totalmente limpia, no tenemos que lavarnos a posteriori las manos. Pues nada, espero que este segundo truquillo sobre el tema de cómo eliminar la resina de los pinos os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.